Música Plausí es la ciudad de los cinco patrimonios, natural, cultural, arquitectónico, arqueológico y ferroviario. Por eso aquí en la estación de la UCI tenemos una plaza artesanal que está esperando por ti. Música 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 Recuerdos ferroviarios, sombreros, bolsos, carteras, magnetos, llaveros. Que resumen la artesanía de todo el Ecuador. Si quieres saber más de nuestra plaza artesanal visita gorraimis.com o visita uno de los pueblos mágicos del Ecuador. Música 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 Música